y las parejas somos muy buenas en eso claro por ejemplo yo estoy en casa de aniel y yo no me quiero parar y viene mi esposo se va a servir mi amor tú me puedes traer un jamoncito si mi amor de todo pero eso no está mal que las mujeres somos digamos las parejas los hombres y las mujeres hacemos hacemos eso solo invito a que nos sigan en nuestro canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programas o el gusto el gusto de las 12 amigos estamos de vuelta ya en el gusto de las 12 vamos a recibir a nuestra querida amiga jesse espinal que está con nosotros aquí está el placer de verte hoy vamos a hablar hay perdón perdón ahora sí gracias vamos a hablar de un segmento que le gusta mucho carraquillo le gusta mucho a yonguía vamos a ver picadera me encanta y también y a mí sí yo creo que a todos nos gusta la picadera el cumpleaños de los niños que tienen pastelito creo que esta es muy rico y lo he denominado el abc de la picadera porque son como esos errores que nosotros podemos cometer cuando comemos picadera dígase voy a casa de juan carlos y juan carlos pone una mesa que tiene embutidos coger con la mano los embutidos es un gran error los embutidos no se cogen con la mano la croqueta no se coge con la mano la picadera ninguna picadera se coge con la mano a menos que por ejemplo el pastelito la croqueta no tengo una pinza obviamente si no te ponen nada para servir bueno pues ni modo tienes que agarrarlo con tu mano ok pero tampoco debes comértelo en el lugar sin ponerlo en un plato por ejemplo con un pastelito y me quedo en el frente de la bandeja donde está toda la picadera servir aquí comiendo entonces el que va a servir se tiene que pedir el permiso claro que yo no me moví pero además cualquier miga miga que caiga las bacterias que pueden haber en mi boca porque yo estoy conversando y estoy comiendo decirle disculpas dame un chance puede contaminar eso eso es muy común en los coffee breaks eso es de eso pasa mucho si en los buffet también porque me sirvo la taza de café y me quedo conversando contigo me distraigo y entonces todos los demás no tienen espacio para estar exacto entonces con el tema de agarrar la picadera con las manos el anfitrión debe debe de percatarse de poner algo con que poner pinzas claro o qué billeta o pinche pinchos pinche de lo que aplique porque puede tener hasta un tenedor es algo que se pueda pinchar pero por ejemplo un pastelito tú no lo vas a pinchar debe ser una pinza igual que el pan ahora si yo le quiero servir a begoña por ejemplo y no hay pinzas para servirle ahora mismo tenemos una caja aquí con picadera estamos en la cabina no hay muchas condiciones para los fines verdad entonces yo cojo una servilleta y con la servilleta agarro el pastelito de begoña no lo cojo te sentiste aludida pero para mí con la mano muy mal y una servilleta como digo si no tienes si no hay pinza tú lo vas a coger con tu mano pero es para ti si es para servirle a otra persona porque tu mano tiene bacterias está contaminada entonces para eso tú utilizas una servilleta como debe ser esos son dos de los grandes errores que la gente comete el tercero que la gente comete es coger el platico y servirse mucha picadera lo platico de picadera fíjense que tiene más o menos como siete pulgadas el tamaño regular de comida es de nueve ese tiene más o menos siete que digamos que prácticamente el mismo que uno utiliza para los bizcochos verdad si te va a servirse cantidad como la que quepa en el platico o por unidad un pastelito una croqueta un poquito de jamón un poquito de queso y así poquito usted puede ir y repetirse y no tener una montaña dentro del plato pericura se ve porque uno tiene una mentira de golito pone un plato de picadera con moña es desagradable o sea se puede desperdiciar como moña una torre como una montaña ponen tres patelitos cinco dos croquetas tres equipes cuatro bolitas de queso porque hay gente también que piensa que se le va a acabar sí exacto buenas buenas hola cómo están hola hola nosotros nosotros hola jessi cómo estás bien nosotros de generación en generación somos bueno en picadera en mi hogar yo tengo una pregunta para jessi vamos a suponer que yo me serví un cuadrito de queso y sólo uno tiene obviamente varios pero sólo uno el que le puse la mano tiene el palillito yo puedo poner tres juntos o lo que quepa en el palillo ejemplo el que estaba y doma se ve mal es que el palillo no debe estar en el queso si vas a poner por amor pero como le digo yo eso oye pero una pregunta como le digo yo eso a la tía mía que vive allí en la vega que que con el que con todos los cuadritos del texto del colmado ok ella cortó los cuadritos de queso y puso dos o tres palillos para todo es así para uno cuánto y otro en otro ladito y uno va a ir más o menos ligándose uno se le ingenia eso está bien está mal lo primero que yo te recomendaría que le regales a tu tía una pinza para que así cuando tú vayas tú puedas coger varios cuadritos de queso al mismo tiempo porque en verdad ese palillo si te pones a pensar si tú lo coges si te lo pones en la boca ya se desperdició y nada más y hay pocos en el plato no me hablaste de que haya mucho país palillo correcto y segundo en dado caso si lo puedes utilizar para servir de los demás que eso pero yo te recomendaría que lo hagas de uno a uno porque si tú formas una especie de pincho de queso con el palillo vas a tener entonces que agarrarlo con la otra mano para poder quitárselo al palillo gracias entonces hay algo que también hay unos 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 bocadillos que cuando la picadera es dejeada lo traen como en una cuchara que no cabe enter en la otra cosa eso es muy incómodo porque viene en una cuchara pero muy ancha entonces tú ves la gente que se ve más feo yo no he visto una vaina que se ve más que una gente abriendo la boca para comerse algo y que son en verdad como si me parece bonitas pero no son prácticas y la barriguita queda comida y tú no haya como si como como sacar a la gente haciendo ay no sí porque no tiene una forma de tomar lo que hace que lo quiero aspirar es así que a mí no en lo particular no me gusta por eso porque se ve muy lindo en un montaje pero los montajes tiene que ser como pasa con los arquitectos ingenieros tiene que funcionar para los dos tiene que verse bonito y ser práctico poder ser utilizables ahora si usted fue a la actividad y pusieron esta cucharita yo les recomiendo que usted la incline la incline en su boca intentando verdad que caiga exactamente de que caiga porque se supone que en este tipo de cucharita no se ponen cosas muy sólidas con respecto a las montañas que decían yere también que si tengo diferentes salados poner el dulce como la cherry tampoco es correcto usted puede volver y cuando termine de comérselo salado entonces se vuelve y toma entonces un tartico de cheesecake de cualquier postre que haya de la gente que va de que anunciada y que ve juye antes que se acaben los tarticos y ve juye que tan buenísimo viejo antes que se acaben los tarticos y me trae 2 me trae 2 dice mira me trae 2 oíste debo decir que las parejas somos muy buenas en eso claro por ejemplo yo estoy en casa de aniel y yo no me quiero parar y viene mi esposo se va a servir mi amor tú me puedes traer un jamoncito si mi amor de todo pero eso no está mal que las mujeres somos digamos las parejas los hombres y la mujer lo hacemos ambos hacemos eso cuando nosotros vamos a bodas que ponen por ejemplo mesas de fiambres si hay veces que tuve carmen bien hay veces que tuve que y ve que carmen viene con un plato con tres tipos de que eso miel hay nadie que si yo que sí pero es para los dos claro claro hoy ya debería servir dos platos dos platos dos platos pero se ve peor en su fila y van al equipo suplido una cosa y yo cojo otra cosa y repartimos la mesa te das cuenta por la cantidad de contenido que no es para ti exacto harold tiene una pregunta jessy desde la ciudad de nueva york mira jessy cuando van estos meseros con la picadera pasabocas que se llama pero tienen las suponiendo las lo como se llaman las croqueticas pero al lado tienen una una salsita pero solamente te ponen la servilleta para tu coger como entonces yo unto porque para mí se ve mal entrar la croqueta y dame el bocado yo lo veo mal aunque sea correcto la mal servida cuál es la forma correcta está mal servida si tienes una bandeja con 30 croquetas y tiene un posuelo de una salsita está mal servida si algo que no se la coma claro si algo lleva salsa debe de venir en un recipiente personal que ya tenga la salsa incluida como esos vasitos tipo shot que entonces ahí se pone la salsita en el fondo y entonces encima la croqueta claro y aprovechando eso perdón una llamada bueno buenas tardes saludos para nuestra querida jessy hola este mensaje va a hablar a la tía mía y a jessy que me corrobore la picadera es para comérsela en el lugar no es para que usted la lleve la cartera tía eso está mal servilletas para envolver los pastelitos y ponérselo en la cartera llevárselo en la cartera yo te trajo unos pastelitos muy buenos yo te trajo unos pastelitos muy buenos pues yo no iba para el buffet eso eso afecta mucho eso afecta mucho la imagen en cuanto a reputación de hecho ustedes saben que hay un gremio de profesionales que se les dice inclusive lo come pastelitos claro si justo si justamente por ese comportamiento lo habito cáterin tú lo que pasa que no te podemos decir quién es justamente porque algunos tienen ese comportamiento que y pasa que todos pues lamentablemente tienen ya esa misma fama para que ustedes vean si en verdad es importante y que la gente si genuinamente se fija uno cree que no no me suena no me suena llévese del de suena vámonos para la actividad de fulano tú sabes que también si a veces si uno pone una bandeja de quesos con diferentes cosas hay algo en parte a que a cierta persona le gusta en particular por ejemplo membrillo y acaban con el membrillo no le dejan a nadie bueno con el membrillo y una particularidad no todo el mundo le gusta sea que bueno pero ok en su clase sí lo que es el membrillo y los dátiles en su clase sí bueno está hablando de la bandeja bueno pues un queso entonces cuando toda moderación cuando tú vas exacto a servirte de una bandeja tiene que pensar también en los demás claro porque me vi ese caso vi ese caso y yo me quedé como que bueno también pasa con los camareros cuando es bandejada la picadera y la gente quiere que el camarero se le quede ahí no se vaya para comérselo todo claro eso también es un exceso mire también las personas que sirven a yo he visto últimamente en las reuniones que ahora ponen como unos sanduchitos que son medio grandes sí entonces yo veo que la gente yo me quedo mirando a la gente porque es un poquito complicado en hamburguesa no son como panes de agua son pancitos son de agua rellenito de agua que tienen como unos jamón serrano son son tipo bufes y son como slider pero son de jamoncito tomaca pero como es pan de agua un poquito más duro el pan de agua y se le hace un poquito difícil a la gente comérselo y la gente cohe lucha para botaborona hay dos particularidades primero usted como anfitrión saber el menú que va a elegir según su actividad porque una actividad de pie no es lo mismo que una actividad en casa de alguien donde la gente va a tener la oportunidad de sentarse porque hay comidas que son más complicadas los pinchos por ejemplo los los de un taco dique un taco los pinchos que tienen caprese es difícil tú comerte un pincho exactamente el ceviche el ceviche a menos que sean de los chocitos que traen la cucharita bueno pues una cucharita que diría juan carlos que difícil agarrar porque muy pequeñita no yo soy como ni para mí ni a café sirve como un tridente de los diablitos como un evidente exactamente y respondiendo tu pregunta que ya se me olvidó curso hasta mí se me olvidó bueno pues seguimos de los panes donde los panes de agua en el que en caso de los sliders y darle varias mordidas aunque aunque en con los sliders que tienen un tamaño ya establecido debe bastarte con dos o tres mordidas pero chicas tengan en cuenta que si usted no está seguro si le gusta eso mejor no se lo coma porque es muy feo usted dejar la mitad de ese sanduichito lleno de pintalabios en el plato claro no y también muy feo que tienen que asegurarse que el pancito del slider esté fresco así porque cuando está muy duro después de ver gente que le da una mordida y dándose un trago refresco para ablandar buenas buenas está buena esa sí oye y un llamado a los meseros de los anfitriones por favor no duren mucho con la bandeja servida con algún refresco algún jugo con hielo porque a la mesa llegan aguado amor y no quiero tomarme ese jugo o ese refresco aguado sin embargo dejan el refresco de tapado y llega ese refresco que no te sabía nada solo una pregunta cuando tú llegas ese tipo de actividades que son de las que te llevan los refrescos en una bandeja a la mesa donde estás tú cuando llegas tú dices tú eres mi camarero perfecto mira aquí tienes un agrado por ser mi camarero de esta noche tú le haces eso tú le das un agradito yo no te voy yo no te voy a dar la respuesta para que no me acaben no es lo que tú estás pensando es porque otras personas lo pagan por mí ah muy bien lo de Zora siempre tiene una beca señora no mi amor no es beca no pero mira Zora que tú no querías responder Zora pero respondiste lo manejé porque era otra cosa que iba a decir yo te voy a dar yo te voy a dar un consejo ya dime no porque a mí nunca me han llevado un refresco aguado cuando usted llegue y quema el camarero mire pan yo entendí mira escúchame yo entendí yo entendí no es culpa caracito no es culpa del mesero es culpa del que está sirviendo que a veces dura mucho en eso eso no ocurre pero a veces no es culpa del mesero tú sabes lo que yo te quiero decir tío aunque sea un jugo aguado te han llevado eso es mentira yo le voy a explicar usted llegue y le da dos mil pesos al camarero o quinientos quinientos yo le puedo dar quinientos depende de la actividad yo es una boda hay que darle dos mil depende de donde sea la boda la noche entera es la baira déjame aconseguernos hey tú dices hey somos nosotros cuatro ahí ya tú dices pan señores espera que Zora está fallando yo entiendo cuál es la posición ¿cuál está más bebiendo por ahí? espérate oye lo que pasa Zora préstame atención ay si te llevan no le coja pena a los novios que no son familia mía dale cerrón si te llevan un refresco que tiene el hielo ya hace mucho rato que se está jugando tú utiliza este dedo y le hace así ay Dios y lo pone al punto no cochino ¿al punto de qué? con menos azúcar con menos azúcar vámonos una pausa y vamos a seguir con Jessy ya ustedes saben venimos Jessy quédate ahí señores vamos a tomar llamada después de todo ¿cómo se parece a alguien? bueno seguimos con Jessy Espinal estamos hablando de las picaderas Jessy hay algo que uno tiene que medirse con el asunto de las picaderas ajá a la hora de ser el anfitrión ajá saber que si usted tiene una fiesta de blanco como usted pone dress code no ponga tanta cosa con salsa es cierto sí porque de repente tú pones cóctel de camarones salsa pone por ejemplo la croquetica que dijo Harold nachos nachos lo pincho el pincho barbecue con salsa barbecue usted tiene una fiesta de blanco así le pone uno guantón que tiene una salsa y eso sí que ensucia porque como la salsa de soya es tan ligera es más fácil uno guantón oye lo guantón que se lo acaba de hacer un guantón frío es malo terrible un chicle chino con carne entonces no claro tú entras de blanco y sales con la bandera LGTBI exacto de todos los colores bueno y en el sentido de la salsa para continuar con lo que dice Juan Carlos tener pendiente que la comida no se sumerge en la salsa sino lo contrario si tiene una bandeja de nachos con una salsita roja de tomate por ejemplo zambullero entonces cuando tú sumerges o zambulles para utilizar el término de Daniel lo nacho te lo llevas a la boca y vuelves y haces la misma acción porque tú estás contaminando la salsa ahora que si es necesario también que quien está sirviendo o el anfitrión o la actividad ponga una cuchara o un cucharón o una pesita de servir para que la gente pueda ponerle un poco al nacho no la tiene entonces procúrela o no se lo coma pero es mejor procurarla puede pedir un camarero que le traiga una cuchara los palitos lo dejaron de usar ya los grisines los grisines lo dejan de usar para picadera de mucha gente como así los palitos largos si porque ponen unos palitos largos en el buffet son prácticos o usted puede poner una focaccia que se puede partir con la mano normal por eso grisines usted agarra entonces pone una salsa de queso y viene la gente eso es cierto y cada bocado del palito quiere darle a la salsa el grisines invita a hacer esto que estamos hablando es más para decoración porque el grisines tú no puedes untarlo por arriba pero finito finito se supone que vamos a poner un poquito con la palita de servir con la palita de la cucharilla el cuchillito pequeño que se usa para la salsa en este caso para la salsa de queso la crema de queso que te hayan puesto le pones a la puntita y entonces comes y vuelves comes y vuelves pero puede ser un poco digamos que incómodo porque tienes que estar ahí cada mes buenas ya voy ya voy ya voy ya voy profesor yo era loco con unos pancitos que de los panes cuadrados ajá que le ponían a la orilla y le metían una salsa yo era loco con toda la picada yo veía de eso hasta que me engañan me dien uno con picante la salsa era como pepper jack ya vi si hay algo que pica eso es interesante eso es como es el sazonador que le ponen a los pancitos ya 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 que es como una salsa de mayonesa ¿y es el pancito de buffet? no 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 son los cuadraditos que le quitaban los bordes y le ponían una salsa rosada en el medio si 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 como para sándwiches que como una cirrancha sería no un dressing se llama dressing para eso mismo aderezo el que le gusta al señor vos ajá exacto mira pero pero es verdad deben decir si es picante o no yo me llevo a tantos chascos como el oyente que yo le pregunto al mesero ¿eso pica? yo también ya hay identificadores los habladores que se ponen para que la gente pueda leer el contenido la salchicha picante no la mezclen con la barbecue ay si por favor por favor después que eso está cocinado no hay manera de identificarla bueno no son más rojitas hay unos pancitos así súper pequeños que son como lo que tú decías de los alargados no porque son duros no sé cómo se llaman aquí que esos son para ese tipo de queso porque es un solo bocado ¿tú esos los conoces? depende hay crostini son tipo crostini un poco más gorditos y son cuadraditos pero como de este tamaño hay unos mini bagels también que venden son duritos eso también son buenos más buenos ¿cómo tú le llamaste al palito Juan Carlos cuadrado? cricini en Venezuela se llama señorita oye ahora no le pregunte por qué no lo sé entre eso y el cambur bueno no Begoña no puede decir la definición porque tú no eres venezolana ahora un aplauso a Begoña que se echó para atrás por primera vez en todo el tiempo que tienen el programa hizo porque ella dispara ella dispara ella dispare no dispare me recuerda porque está Jessy por respeto a mí tú no me respetas ¿qué te pago? mi horario no 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 oye porque está Jessy y yo que le pago a mí no me respetas no a ti te respeto pero no es ese tipo de respeto mira cállate ya para que no lo dañe Jessy las picaderas que son más elaboradas por ejemplo que te reciben con un sanduchón con cosas que son más platos y no tan picaderitas sí de que un quiche un quiche un quiche claro exacto o un pastelón en cuadritos o qué sé yo quipe crudo sí sí está bien está bien exacto como cállate a mierda qué pasó que Jessy tan linda le dice a Jessy sí sí a mierda exacto perdón sí 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 entendemos entendemos que yo contento de cansa de cansa nada para que nos digas cómo se deben de comer si se sirve todo en el mismo platito si no servimos una cosa primero y luego otra y demás tener espátula y que sí ahí sí es necesario que tengas cuchillo perdón tenedor y tener platicos porque el quiche y mencionaste sanduchón el sanduchón por ejemplo también es bueno que haya por lo menos una parte ya cortada porque el sanduchón por ejemplo que es bastante cremoso puede ser que la gente no entienda bien cómo cortarlo y se confunda entonces usted pone unas cuantas partes como hacemos con las pizzas que vienen ya precortadas pues uno hace eso mismo solamente con una parte como también se hace con el queso que unos a veces ponen por ejemplo el camembert pero uno corta a veces una parte y la otra la deja completa para que el comensal continúe a mí no me gusta mucho eso porque hay gente que no lo sabe picar eso es cierto eso es cierto no debería mandar a quitar los pinchos de carne de pollo de carne de rey y todo eso porque cuando uno los va a comer uno sabe hay como un que llega un momento en que el palo te llega aquí si te entiendo porque lo que pasa es que los utilizan muy largos deben ser cortos que sean de bocados y ya y otra hablando de bocados los camarones con cola por favor con caca ay si señor limpien esos camarones mejor no ponga camarones si mira Jessy hablando de bocados los bocadillos que pueden ser de un bocado se comen de un bocado o hay que por ejemplo la ampisita la muerdo o me la como de un bocado mira ahí tenemos un problema cultural importante porque el bocadillo justamente es para que sea one bite verdad pero que pasa en República Dominicana si tu pones una bandeja de queso perdón una bandeja con pisitas y con pastelitos y son muy pequeños la gente dice esto es muy ching esto no va a dar porque se entiende se entiende que aquí lo grande es lo bueno pero es que la pisita venía en tarticos empezaron a hacerle seis moldillas coge una pisita y es muy difícil te ensucian mucho depende del sitio de las redondas entonces tu dices cuando tu muerdes cuando tu muerdes una pisita y tu te le llevas tu la muerdes por la mitad y es tan grande tu te le llevas parte del queso de la otra exactamente deja el otro lado con salsa termina chorreándote la salsa por aquí y termina ensuciando el papelito que trae abajo porque esta fría exacto que es otro desafío la pisita para que sea bueno tiene que estar caliente entonces yo recomiendo lo personal no ponerle en actividades de mucha gente por eso porque la verdad que va a ser complicado en tu casa ya que es un ambiente informal si ahora que estemos en casa no quiere decir que no pongamos los elementos que se necesitan siempre pongan unos platicos pongan una servilletica no entiendan no besone nada no si es te pongan unos platicos pongan unos tenedores para que todo el mundo se sienta cómodo si usted tiene visita está bien que usted esté de calzo en su casa aunque usted esté en su casa no a menos aquí hay que respetar la diversidad porque hay personas que tienen ciertas preferencias y en su puerta como hacen los extranjeros por el tema de la nieve regularmente tienen una bandeja para poner los zapatos yo le pido a ella que a la salsa le pongan unas notas porque una vez fui yo un baby shower y yo confundí un wasabi con guacamole y le puse una cucharada entera a un pedazo de pan y cuando me comienzo la suerte que había una silla cerca porque perdí se me fue todo y si es alérgico oye cuál es la importancia de eso la mesa de los postres hay que ponerla separada de la mesa de los salados porque también a mí me pasó una vez que uno de los mejores tacos que yo he hecho disparatoso en la vida era porque había una mesa de cakes que tú le podías poner todo el suspiro chocolate tú construías porque eso se utiliza ahora tú pones los pedazos sin lustre y luego entonces tú se los pones tú arma tu bizcocho yo armo un taco y sabe el cream le eché supiro fue del ay mi madre no relaje tú estabas bebiendo tú estabas bebiendo no 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 yo armo lo que pasa es que estaba muy cerca además las luces es un evento no te dejas ver tan brilloso armé un taco mira y yo voy cortando mi carnita porque estaba todo muy chulo o sea yo no sé si tú sabías que estaba todo tan chulo que yo decía déjame yo cortar mi carne al pastor y la voy y la corto esa carne dando vuelta y etcétera voy al pastor imagina que si yo que cebollita que si yo que pa 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 y yo déjame yo echarle déjame yo echarle un chin de sour cream pap almo ese ya estaba en un molde para tú poner tus tacos para que no se te derrame cuando yo le doy la primera mordida de taco y yo digo dije que digo yo wow me dicen en la mesa está tan bueno digo yo yo me lo terminé comiendo con tu supiro pero pero y estaba rico al final la mezcla funcionó no 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 un disparate por dios aquí le va a gustar pero que yo gracias a Dios que yo le eché poco sour cream pero yo hice así mira y le eché una cuchara y una cuchara y digo yo porque el sour cream está como que cremoso es porque anda patiante pero te podía haber funcionado y descubrías una nueva receta gracias a Dios que el taco al pastor como tiene piña va también con dulce etcétera y que tú hiciste finalmente oye me lo comí los dos tacos me lo comí así los dos tacos al otro le hice así le quité el exceso exacto buenas y que si dame una luz por favor yo soy loco con el cóctel de camarones y más si son jumbo cuál es la cantidad exacta que yo tengo que parar a dos por cabeza 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 o sea a parar ya 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 ok de detenerse ya primero lo que dijo Katherine es cierto a dos por cabeza sí en una picadera en un ambiente abierto tú puedes coger dos unidades depende del tamaño ¿verdad? de los camarones pero sí dos unidades dos unidades está bien es un chiste interno sepa que después usted lleva nueve camarones y a usted tiene una libra si soy yo exactamente pero lo que hablamos siempre aquí de la discreción recuerde que es para compartir y muy importante ya que el oyente hace esa pregunta muy importante la picadera el sentir no es llenarte el sentir no es cenar exactamente la picadera es el tiempo para que tú mientras estés ahí estés bien compartas y marides la bebida si hay bebida y listo otra cosa bueno eso va en picadera y cuando estás en una cena limpiarse la boquita antes de tomar en la copa ya que hablaste de maridar con la gente con picadera siempre hablamos de que las servilletas están ahí para ser su mejor aliada usted ¿dónde va a tener la servilleta? puede ser debajo debajo del plato con la mano para que tenga la otra mano liberada es lo ideal y limpiarse entre sorbo y sorbo justamente para que como hablamos siempre con Gilberto también que no haya sedimentos de comida dentro de la bebida y tampoco manche la copa que si es una actividad parada recomendar tú sabes que tú tienes un micrófono ahí se está juntando con carasquillas un micrófono ahí que es para que se oiga lo que tú estás diciendo yo no estoy hablando con ustedes no, tú no estás hablando con nosotros yo estoy hablando a lo interno a lo interno estamos en el aire estamos en el aire todavía ajá jesse que buena sesión me encantó de verdad ha sido una de las sesiones que más he aprendido no y que más ha aportado y más modales he aprendido jesse cuando la gente tiene una actividad que es parado es bueno que en ciertos puntos tengan por lo menos mesa alta claro porque cuando uno tiene una copa yo he visto gente pegada el plato así para coger y las mujeres que tenemos la cartera también todas las carteras tienen un collar para colgar un colgante verdad tienes toda la razón siempre tiene que debemos tener taburetes para que la gente pueda acomodarse claro sí porque la cartera axilera no no lo sobre no a menos que una situación de emergencia no ¿cómo le dicen axilera? no me lo acabo de inventar ah ok son políticos son unos paredes que es increíble axilera aquí le dirían la sovacal eso no quería llamarlo así la sovacal bueno jesse muchísimas gracias por estar con nosotros en el gusto de las 12 hoy aprendiste mucho John sí bastante bastante un tema interesantísimo y nos hablamos de los palillos estoy sorprendida de que no me preguntaste de los palillos no porque ya él mismo lo asumió se estaba limpiando los dientes no es cierto no pero ya vimos que los palillos no son no corren a nada no los palillos no deben de usarse se le enseña a los muchachos de no comer con la boca abierta principalmente al ñongo que él coge un pastelito y le hace ay no señora no digan eso no 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 yo lo que hago es que me doy mi limpiadita por dientes ay no ay no gracias gracias pero si es cierto con los niños hay que ser intencionales usted le puede decir eso no se hace pero si usted lo hizo el niño lo va a repetir todo el tiempo yo lo que le llevo mi pastelito cuando yo oye lo que acaban de decir Dios mío el gusto el gusto de las 12 se hace y y y